La importancia de la lectura dentro de las escuelas primarias han ido cobrando fuerza a lo largo de los años. Ahora se cuenta con programas de promoción, bibliotecas y el trabajo en equipo con los padres de familia. Todas las escuelas de primaria, a través de las supervisiones e inspecciones, pusieron un espacio, un espacio didáctico de cómo promueven la lectura y qué herramientas tienen las escuelas, este nivel primario. Nosotros estamos apoyando en este ciclo escolar a través de una biblioteca para las aulas, para que los niños tengan en las aulas una biblioteca y libros, herramientas y actividades que puedan hacer uso de ellas. En este mes de mayo también se les va a entregar otro apoyo, pero es para la biblioteca ya escolar. La inversión en tecnología forma parte de las nuevas herramientas para la promoción de la lectura. Es por ello que se habilitan salas de computadoras y se invierte en programas educativos y redes escolares. Bibliotecas móviles que las han visto, que llegan a las escuelas, los niños se forman, accesan ahí y le dan una variedad, infinidad de herramientas. También tenemos ya lo que es también a través de internet, ya ves que a través de internet los muchachos ya accesan. Ahorita, la semana pasada, se dio el pacto por la educación y ahí también se presenta lo que es la escuela NET, que hay un intercambio entre los muchos muchachos. Otro aspecto importante en la promoción de la lectura es el trabajo que se realiza en casa, con los padres de familia, en donde el tomar un libro y buscar nuevas historias nos ayudan a reforzar su imaginación y gusto por los libros. La lectura es una herramienta indispensable para el análisis, la reflexión, la comprensión de los conocimientos. Y más allá de que solamente el alumno lea, quiero comentártelo, que estamos difundiendo a través de los consejos de participación social en la escuela para padres, que los padres se sienten con el alumno. No solamente que el alumno se interese, es un hábito muy indispensable para el aprovechamiento escolar, pero si el padre de familia va conjuntamente apoyándole y sentarse unos minutos con ellos a que les lean, pues formamos los valores, la integración familiar. Leer un libro no sabe las puertas a otros mundos y conocimiento, en donde los niños y pares de familia son los actores principales. Para Hola Californias, Ada Mitre.